Hola, bienvenido a tu canal. En esta ocasión te voy a hablar de una de mis herramientas preferidas, la cual utilicé en un video anterior donde reparo un control de Xbox 360. Te dejo el link de ese video en las tarjetas por si lo quieres ver. En los comentarios de ese video, un par de personas preguntaron acerca de la herramienta ya que les pareció poco común. Es por eso que decidí hacer este video para mostrar cómo funciona. Se trata de un succionador neumático para soldadura a base de estaño. Ojalá que lo disfruten y comenzamos. ¡Gracias! 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 Primero que nada, ¿dónde lo conseguí? Normalmente yo voy a comprar equipamiento electrónico a un pequeño negocio que está ubicado en el Parian, en el centro de Guadalajara. En este negocio suelen vender equipo usado y en muchas ocasiones suele estar muy barato. Suelen tener de todo tipo de cosas, desde cautines, osciloscopios. En una ocasión recuerdo que vi un analizador de espectro de 5 GHz y estaba como en $2,000 pesos porque pues nadie sabía lo que era. Y un buen día me topé con una bolsa de repuestos de uno de estos succionadores. No venía completo, únicamente venían un par de válvulas, cuatro frontales, un montón de puntas y algunos accesorios más. Unos cuantos tubitos de cristal y filtros. No venía el cautín y no venía la manguera y no venía ni la toma de manguera. Estaba incompleto. Incluso una de las válvulas no funciona. Al verlo me imaginé que no iba a ser tan complicado de completar. Y como no estaba completo me lo dejaron muy barato. No recuerdo realmente el precio. Yo pienso que seguro que pagué como $200 pesos por la bolsa completa de cosas. Porque como no estaba completo y de por sí era bastante raro. Cabe mencionar que esto fue aproximadamente en el 2007 o 2008. Ya hace bastante tiempo. Es más, ni siquiera sé si ese negocio sigue ahí. Lo que yo me acuerdo es que el señor se llamaba Juan o Juanito. Y era entrando por Juárez. Bajabas una escalera y justo al frente de la escalera ahí estaba su negocio. Después con el tiempo fui consiguiendo más partes para completarlo. En realidad me tardé como... Me imagino que... No sé, como entre dos y tres años. En completar el succionador. Lo primero que conseguí pues obviamente fue el cautín. Después lo más complicado de conseguir fue la toma para conectarle la manguera a la válvula Venturi. Ya que es una rosca chiquitita y súper finita. Que no es nada común. No podía conseguirla en realidad. En realidad se tuvo que comprar en Festo. Estas dos válvulas que tengo me las regaló mi hermano. No estoy muy seguro pero creo que son unas válvulas que controlan el flujo de aire. Que se utilizan en pistones neumáticos. Mi hermano se llevó la válvula y consiguió lo que le quedara. Y eso fue lo único que le quedó. Y por último lo más costoso que le conseguí fue pues el compresor. Porque este funciona con un compresor. Necesita presión de aire para funcionar. Muy bien, ahora ¿cómo funciona? Esencialmente el aire de presión llega por esta manguera. Entra al cuerpo de la válvula. Cuando presionas el botón sube a la válvula Venturi. Y al salir genera un vacío en la parte frontal del succionador. Ahí se ve cómo sale el aire a presión. Y aquí se ve cómo genera vacío por la parte de adelante. Y es por eso que lo llamo el chupaito a plástico. Una vez dicho esto es hora de pasar a ver qué puede ser esta belleza. En ocasiones cuando la soldadura ya está muy raseca. Suele ser necesario agregar un poco más de estaño. Para poder realizar la extracción de la soldadura correctamente. A pesar de que esta herramienta me encanta. Debo mencionar que no es perfecta. Realmente es muy fácil de que se tape. Si cuando haces la extracción de soldadura. En vez de agregar soldadura. Agregas flux con el fin de mejorar la fusión del estaño. Que ya está envejecido. Que suele taparse muy fácilmente. Y además las puntas se dañan con esta práctica. Respecto con las puntas. Me queda un poco menos de la mitad de las que traía originalmente. Y es por esta razón que solo lo uso en los casos que realmente es necesario. Creía que no se podían conseguir. Pero ahora que hice la investigación para este video. Me di cuenta de que aún lo venden. La compañía que lo trabaja es estadounidense. Y aún lo tiene en venta. Cada punta vale 5 dólares. Que es un montón. Y más el envío. Voy a seguir cuidando mis puntas. Bueno, por lo pronto los dejo con esta pequeña demostración. De cómo funciona este bellísimo extractor de soldadura. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si quieres que YouTube te notifique cada que suba un video, dale a la campanita. Por mi parte es todo y nos vemos en el próximo video.